¡Vamos, vamos Córdoba! ¡Buena, buena Córdoba! ¡Vamos Muñoz! ¡Golazo! ¡Vamos! 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 Listo, ahora sí sáquenlo porque lo van a expulsar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre la apretaera que hice para que no lo fallara Muñoz! ¡Viene ahí Borre! ¡Buena, buena! ¡No, no, 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 no! ¡Ay gente, qué sufrimiento con Borre ayer! En el canal varia gente apostó a favor de Colombia Yo les decía que no lo hicieran ¿Por qué? Para mí era una muy mala apuesta porque es un partido con un resultado más o menos incierto Porque Brasil juega bien y Brasil gana Colombia juega bien y no siempre va a ganar, sobre todo contra Brasil Entonces, y se demostró ayer, Colombia fue muy superior ¿Y ganó? Claramente no Entonces, bueno, ni modo Cuando vayan a hacer algo así, sea un partido Colombia-Brasil, Colombia-Uruguay Apuéstenle a faltas, como hice yo, tarjetas amarillas, cosas así Digo yo, es un consejo que les doy En este tipo de páginas, casinos online como Estrella777 Que hay un buen bono de bienvenida, de una vez les cuento Y pues el mínimo de depósito es 30 mil O sea, también pueden probar a ver qué tal les parece Pues pueden intentar también apuestas deportivas Pero también juegos como este Mira, ahí le apostamos a la sandía Si cae la sandía me paga 2.5 Obvio, no es fácil, es súper aleatorio Pero se pega una buena apretada de nalga jugando esta vaina Vamos a ver qué tal nos va a ir Vamos a apostarle 3 veces seguidas a la sandía Vamos Vamos Todo para papá Ahí, bien Vamos de nuevo a la sandía En esta hubiera apostado a otro A ver si me deja apostar aquí Creo que sí me deja Vamos a apostar a naranja Ya casi ni puedo pronunciar naranja Qué bien Vamos naranja ¿Qué salió? Pera Ah, pera, Karen Alga Vamos de nuevo con naranja, vamos Vamos con naranja Entonces gente, hay un bono también digamos de 10% O sea, que usted lo que mete y lo que va jugando Pues se le va reembolsando el 10% Es un bono bastante interesante Pueden sacar su dinero muy fácil por Meki Por cualquier lado O sea, que todo el mundo tiene aquí Ah Cereza Muchas gracias Otro naranjo Vamos naranja Vamos naranja A ver, este juego obviamente es bastante, bastante aleatorio No es tan fácil Solo que si le pegas a una, pues como que recuperas bastante Ok La última naranja La última naranja Vamos naranja No me hagas quedar mal naranja Naranja No me hagas quedar mal Yo si hice la apuesta o no Bueno, ahí ya está la apuesta igual Vamos a ver naranjita A ver qué pasa, qué acontece Toma lo tuyo Fresa Fresa En fin Pero bueno Ven ahí estaba pagando por 10, por 10, por 10 Entonces gente Pues cualquier cosa Y yo les dejo el link Ustedes entran Y me cuentan qué tal les va Pueden depositar Regístrense primero obviamente Y depositen Estrella 777 Se cuiden esas nalgas Adiós No me hagas